¿Qué es amor? Eso no es amor, es nerviosismo. Simplemente no puedes quitarle tus ojos ni tus manos de encima. Eso no es amor, es lujuria. Simplemente sientes orgullo de que te vean a su lado. Eso no es amor, es suerte. ¿Quieres a esa persona solo porque siempre está allí? Eso no es amor, es soledad. Estás a su lado porque sabes que eso es lo que ella y todos quieren. Eso no es amor, es lealtad. Estás a su lado porque te prodiga cariño o toma tu mano. Eso no es amor, es confianza. Permaneces con ella porque dice amarte y no quieres seguirla. Eso no es amor, es lástima. Estás con ella solo porque al verla sientes que te da un brinco el corazón. Eso no es amor, es pasión. Perdona sus errores solo porque ella te importa. Eso no es amor, es amistad. Le dices todos los días que ella es la única persona en tu mente. Eso no es amor, es una mentira. Sientes estar dispuesto a dar todas tus cosas materiales por ella. Eso no es amor, es caridad. Entonces, ¿cuándo estás realmente enamorado? ¿Cuándo la tristeza de la persona amada te hace sufrir? Su pena, aunque ella sea fuerte, te hace llorar. Sus ojos son capaces de ver tu alma y de tocarla tan profundamente que duele. Una ciega e incomprensible conexión te atrae y te mantiene a su lado sin echar de menos a otras que simplemente te atraen. Su ausencia te sume en la melancolía. Darías por ella tu corazón, tu vida y tu muerte. Si esto es amor, ¿por qué amamos? ¿Por qué el amor es lo que más buscamos en la vida? Esa pena, esa agonía, esa tortura. ¿Por qué deseamos tan vehementemente estar enamorados? La respuesta es sencilla. Cuando el amor es correspondido, no sientes pena, agonía ni tortura. Deseas a la persona amada. Ella o él exalta tu pasión. Sientes orgullo de tenerla o tenerlo a tu lado. Te encanta saberla o saberlo allí. No concibes tu vida sin ella o él. Cuando no está a tu lado, el solo pensar en ella o él te hace sonreír con ternura. Cuando te acaricia o toma tu mano, te transmite tal confianza que te sientes capaz de conquistar el mundo. El saberla o saberlo a tu lado y de tu lado te hace soñar en el futuro. Llena tu vida de ilusiones. Ese cóctel de sentimientos es el amor. Te hace vivir una sensación tan sublime que hace de él un sentimiento adictivo. Y solo cuando lo pierdes, como en cualquier otro tipo de adicción, el vacío que deja, te tortura, te causa una profunda agonía, una honda pena. Quienes aún no lo hayan encontrado, sigan buscando. Vale la pena. Quienes lo hayan perdido, saben que es así. Por eso, seguimos soñando en el momento en que llegue otra vez a nuestras vidas. Y cuando realmente la encuentres, no la dejes ir. Hasta aquí el video. Compártelo con tus amigos. Deja tu comentario y tu like. Y gracias por formar parte de esta gran comunidad. Y si aún no formas parte, no olvides suscribirte tanto a este canal como a mi canal secundario de curiosidades y más contenido interesante. Que tengas un feliz resto del día. Hasta el próximo video. Bendiciones. Bendiciones.